Guadalajara, JAL. Guión tranquilicense. Nadie tiene nada que temer. Contratos y bonos serán respetados. Han de cooperar y colaborar los contratistas empeñados en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Los conozco a todos, hablaré con ellos dentro de pocos días. Sé que colaborarán. Nadie perderá. Tendremos pronto la solución. Soluciones al problema que significa la insuficiencia del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Estudio diversas, varias soluciones. El presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador felicita a la mujer que lo sondeó sobre los efectos que sobre el tipo de cambio peso barra dólar tendrá la determinación última. Y cuando Alfonso García Cache ejecutor de la cumbre de negocios que ideó y realiza Miguel Aliemán Velasco recuerda más de mil y pico de asistentes que el avión del presidente electo está sujeto a horario estricto. El personaje te vuelve muy sonriente. Interjet nunca llega tarde. El señor Garza director de la aerolínea sonríe complacido. Esiquio Aguilar de la Parra aplaude. A las 15 y 10 de ayer el flemático Andrés Manuel López Obrador deja al amplio salón. A su paso se abren a interrogantes y brazos y especulaciones y esperanzas. Es un hombre que declara, aspiro a cumplir un sueño. Que comparte, que atañe a todos los mexicanos. Imposible para un solo hombre realizarlo. Invoca recetas simples. Vivamos en la austeridad. Evitemos el derroche. Acá vemos con inspectores que todo lo fiscalizan, de alarma ni extorsionan a comerciantes y empresarios. Evitemos duplicidades. La marca México tiene casi medio centenar de representaciones y oficinas en el extranjero. Y cosa curiosa. Yo no veo por ningún lado rótulos que promocionen la marca Francia, o la Alemania, o la Corea. ¿Qué? Para eso están las embajadas. Y los diplomáticos. Yo no agravio al ejército mexicano. Todo lo contrario. Respeto su origen y papel. Ejército nacido tras la traición a Madero, y su muerte. Llevamos décadas sin azonadas ni levantamientos. Saturnino Ocedillo fue el último. Ejército leal a las instituciones. Reconoce el gobierno civil. Y estos asienta López Obrador son otros tiempos. No iré a vivir muy pronto a Palacio Nacional. Tengo que esperar a que mi hijo concluya su año escolar. Su escuela queda a cuatro calles de nuestra casa. Continuaré ahí. Luego decidiré la conveniencia de vivir en Palacio Nacional. No ocuparía todo ese edificio. Ahí está la Secretaría de Hacienda. Y la oficina del presidente. La seguridad de ese sitio está más que garantizada. También sopeso redondeó la posibilidad y conveniencia de vivir en una casa cercana a Palacio Nacional. En el centro de las miradas, y del interés del señor López Obrador parece indiferente, ajeno, hasta distante. Entre el empresario exgobernador de Veracruz, y viejo conocido suyo Miguel Alemán Velasco, y el maestro Aristóteles Andabal gobernador de Jalisco deja que le escudriñen las decenas de empresarios, diplomáticos, negociantes, nacionales y extranjeros que acudan a la cumbre de negocios. Puede permanecer muchos minutos con la mirada fija en un fotógrafo que se contorsiona, se equilibra, se malabarea para conseguir una placa. Juzga la minuciosidad de su trabajo. El cambio de una lente, el ajuste del obturador. El, López Obrador permanece silencioso. Une sus manos. Las entrelaza. No procura corregir el nudo de la corbata ni la corrección de una solapa o el puño de la camisa. Está aquí. Tranquilo e impasible. Contra la corrupción. Contra el derroche. Por la inversión en obra duradera. Por la educación de jóvenes. Que los patrones los tomen como aprendices. Las universidades virtuales se multipliquen. Duele que cada año miles de jóvenes sean rechazados. Es que no pasan el examen de admisión. Les dicen. Y lo rebautizan ninis. Ni estudian. Ni trabajan. Como. Preferible tenerlos en la escuela a que vaguen en las calles. Preferible en el aula al riesgo de que los capture el crimen.